... ...a los ciudadanos, saber que en la parte de control, que es en las mociones que presenta la oposición, pues yo creo que más consenso que el que tratamos de tener no puede existir nunca, en anteriores corporaciones había existido esto, que todas las mociones que presenta la oposición se aprueben por el equipo de gobierno. Yo que me digan si eso ha ocurrido alguna vez en esta corporación, porque me parece que no. Por tanto, creo que nosotros tenemos ganas de trabajar, ganas de consensuar cosas con toda la corporación, con todos los concejales, y si proponen cosas en las que nos podemos ver, pues estupendo, miel sobre hojuelas. En lo que no vamos a estar nunca de acuerdo es en el fango que quieren meter algunos en esta corporación, hablando de salarios, y sobre todo algunos que cobran salarios mucho más altos que este señor que les habla, que soy yo. Por tanto, seguir hablando de dinero, bueno, pues podemos seguir hablando de dinero, pero me parece impresentable que personas con salarios públicos muchísimo más altos que los de cualquier miembro de esta corporación vengan a darnos lecciones de moralidad y lecciones sobre el uso del dinero público. Con respecto al resto del Pleno, pues creo que es muy importante señalar que hay un punto que creo que todos hemos consensuado, que es las actuaciones en Carrallanes, en lo que creo que tenemos que valorar, y por eso nos reunimos con el presidente y con el secretario de la Asociación de Vecinos para explicarle cuál era esa actuación, que es trabajar sobre la plaza Tirso de Molina, en esa plaza lo que vamos a hacer es, bueno, pues adecuar todas las instalaciones, poner aparatos de gimnasia, aparatos para recreo infantil, bancos, arreglar los jardines, bueno, pues hacer una inversión de 300 y pico mil euros que creo que se merece esa zona tan importante de nuestra ciudad y que está dentro de esas zonas degradadas que tenemos que ir recuperando poco a poco. En esa misma actuación, que no está sujeta a este convenio, pero sí en esa actuación de colaboración que estamos teniendo con la agencia, con Abra, estamos arreglando las cubiertas de dos de las torres, se va a actuar en el arreglo de los ascensores, es decir, que yo lo que quiero que la gente sepa es que estamos trabajando por mejorar una zona degradada y que por eso hemos traído a pleno este convenio, no estamos hablando de que esto es un tanto del equipo de gobierno, no, 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 esto es un tanto de esta corporación, de este pleno que tiene, de este ayuntamiento, que tiene que trabajar por sus vecinos y por eso lo primero que hemos hecho ha sido pues sentarnos con los vecinos, que es lo que tenemos que hacer, explicarles cuál es la actuación, que ellos estén de acuerdo, que les ha parecido maravilloso y si no, pregúntenle al presidente de la asociación de vecinos que les explicará lo contento que está con esta actuación, se firma el convenio y nosotros calculamos que si todo marcha como debe, en el verano se podrán acometer esas actuaciones en cuanto se firme el convenio, empecemos con el plazo de licitación, adjudicación, etc. Y creo que va a ser un bien para esa zona de Linares, para ese barrio y si además seguimos con estas actuaciones que estamos haciendo en las torres, bueno, pues yo creo que vamos a mejorar la vida de los vecinos que al final es lo único que nos importa.